Hola, ¿qué tal? Bien, otro problema que, bien, se parece un poco al anterior, pero no es exactamente igual y es una serie de tres problemas que se refieren a los toneles, depósitos o barricas de cerveza, ¿vale? Pero nos van a ayudar, si los hacemos despacio y bien, a entender un poco el tema de que el fluido es un sistema energético que funciona usando tres tipos de energía, presión, energía potencial, el ROGH, y la energía cinética, un medio de V cuadrado. Fíjense que es exactamente el mismo problema que el video anterior, un depósito de 10 metros de alto, te da la densidad, que es como la del agua, que está a la presión atmosférica, con la cañería de salida, está a 10 metros, todo exactamente igual, pero ahora la cañería de salida la hemos dejado caer un metro por debajo del depósito y nos pide la presión en V, la velocidad de salida, ¿vale? y la presión en A. Bien, lo dibujado en verde son las sugerencias del profesor, que más adelante cada uno lo puede hacer como quiera, pero sobre todo cuando se empieza, lo más importante es la presión en hacerla por hidrostática, porque el fluido a la izquierda, ¿vale? De donde empieza la cañería está quieto, entonces podemos usar la hidrostática, que es fácil, y mientras que a lo largo de la cañería va a velocidad constante, porque por la ley de áreas sabemos que si la sección de la cañería no cambia, se mantiene la velocidad, ¿vale? Se mantiene la velocidad, ¿vale? En esa zona va a velocidad constante, entonces, vamos a ir un poco más rápido porque tiene partes similares a las del problema anterior, la presión en A, pues, va a ser la atmosférica, más ROGH, otra vez, miren que la atmosférica sigue siendo 10 elevado a 5 pascales, más 10 elevado a 3, por 10, por 10 metros, pues, miren, que desde aquí arriba hay 10 metros de agua, si me pongo en la origen de altura de aquí, pues, sería 11 menos 1, que sería 10, pero, bueno, lo podemos dar así, pero como hidrostática, en hidrostática, en H era la altura de agua que teníamos sobre la cabeza, y se acabó, ¿vale? Esto será 2 por 10 elevado a 5 pascales, que son 2 atmósferas de presión, ¿vale? Esto va a estar a 2 atmósferas, ¿vale? El primer apartado es idéntico, y no tiene mucha, mucha más historia. Para el segundo apartado habíamos sugerido los puntos 1 y 2, que conocíamos todos, y eso hay que hacerlo ahora con un poquito más de detalle. Vamos a tomar los puntos 1 y 2, y vamos a escribir la ocasión de Bernoulli para 1 y 2. P1 menos P1 menos P2 más 2 medio de Rho, V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, más Rho G, H1 menos H2 igual a 0, ¿vale? 1 menos 2 está la misma presión que es la atmosférica, ya no me voy a poner 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 5, porque ya de entrada lo quitamos, ¿vale? Y la velocidad 1 sí es 0, y la velocidad 2 es lo que nos están pidiendo calcular. Y la densidad vale 10 elevado a 3, que es un dato del problema, que es la densidad de la cerveza, que no... Hombre, no es exactamente 10 elevado a 3, pero debe ser parecida a la de la 1, ¿vale? 0 menos 1 al cuadrado, aquí está quieta la cerveza y aquí está salimos. ¿Vale? 10 más 10 elevado a 3 por 10, por la diferencia de altura. Mi consejo es poner el origen de altura en el punto más bajo siempre. Luego se puede cambiar, pero como dije, como es menos, menos 5 y como eso se lo haría, es mejor poner la voz y poner H1, ¿cuánto es? 11 metros, ¿ves que hay 11 metros? Y H2, 0, pues ya está, 11 menos 0. Repito, si el origen está aquí, 1 está a 11 metros, vean que es 10 más 1, y 2 está a 0 metros, 11 menos 0. Y entonces me queda, si despejo me queda 500 menos 500 por V cuadrado, igual a 11 por 10 elevado a... Ah, bueno, sería, vamos a mirar el menos, pasar todo más al otro lado. 11 por 10 elevado a 4, ¿vale? Si 11 por 10 elevado a 4 lo divido por 500 y es de la raíz cuadrada, sale 14,83, ¿vale? 14,83. Miren que la velocidad ha aumentado de 14,1 a 14,83, pero claro, es que hay más energía potencial que estamos transformando en cinética, ¿lo ven? Entonces, claro, son 11 metros de alto. Aquí estamos haciendo que algo que estaba quieto a 11 metros se mueva a 0 metros y antes estamos haciendo que algo que estaba quieto a 10 metros se moviera a 0 metros, ¿vale? Entonces, como ahora es 11 metros, pues va más rápido, es como si dejo caer un objeto de 10 metros de alto, tiene una velocidad llegada al suelo, ¿vale? Pues si el objeto lo dejo caer ahora a 11 metros, pues la velocidad es mayor, ¿vale? Es lógico que salga más velocidad que el caso anterior, ¿vale? Vale, ya tenemos la primera diferencia, pero que estamos transformando más energía potencial en cinética. Entonces, pues sale más velocidad, lógico. ¿Vale? Bien, y por último, el caso... El caso de la presión de B ahora también es diferente, la sugerencia es usar Bernoulli entre B y 2, pues si usamos Bernoulli entre B y D, B y 2, ponemos P sub B menos P sub 2 más un medio de Rho, V sub B al cuadrado menos V sub 2 al cuadrado más Rho G, H sub B menos H sub 2 igual a 0. Como todo tiene la misma sección, B y 2 están a la misma velocidad aunque haya bajado, pero la ley de Aries obliga a que el fluido vaya a la misma velocidad, aunque pierda energía potencial, lo que va a pasar es que va a ganar presión porque la energía cinética no se le permite variarla porque no se puede comprimir y no hay ni fuentes ni sumideros. Y como no se puede comprimir y no hay ni fuentes ni sumideros, si meto 10 litros por segundo, por aquí me tiene que salir 10 litros por segundo. Da igual que esté más alto o más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, como la velocidad en B y en 2 es la misma, la velocidad en B es igual a la velocidad de 2, todo este término se nos va porque, sea la que sea, que no es 0, si es 100 o bueno, es 14 con 83, pero 14 con 83 al cuadrado menos 14 con 83 al cuadrado es 0. Entonces ya eso lo quitamos. Y me queda P sub B menos P sub 2, que es la presión atmosférica, más 10 elevado a 3 por 10 por la altura de B que si coloco el origen aquí está un metro del origen y la altura de 2 es 0, 1 menos 0, ¿vale? Da igual el orden que pongan, si no sería 0 menos 1, pero sería 10 elevado a 5 menos P sub B, o sea, el problema va a salir igual, pero el orden no lo cambien nunca en medio de la ecuación, ¿vale? No lo cambien nunca en medio de la ecuación. Y si hacen esto queda P sub B igual a 10 elevado a 5, porque pasa con más, y esto pasa con menos al otro lado, menos 10 elevado a 4 pascales. Y esto sale, lo voy a poner aquí, P sub B, 9 por 10 elevado a 4 pascales, sale 0,9 atmósfera, fíjense que curioso, 0,9 atmósfera, los amigos tienen sus cosas. Es decir, La presión en B tiene que ser menor que en la salida, pero la salida es una atmósfera, y tiene que ser menor porque la energía cinética no puede variar, como la energía cinética no puede variar, la caída de altura tiene que plasmarse en un aumento de presión, y para que aumente la presión, si sale a una atmósfera, tiene que estar a 0,9 atmósfera. Dicho de otra manera, en el problema anterior, la presión en A era acumuladora, 2 atmósferas. Entonces, en el problema anterior, de 2 atmósferas, pasábamos a 1 atmósfera, y transformamos las 2 atmósferas en energía cinética, íbamos a 14,1 metros por segundo. Pero es que ahora las 2 atmósferas las estamos transformando a 0,9, estamos perdiendo más presión. Entonces, la transformación a energía cinética tiene que ser mayor, y de hecho, se refleja, en vez de ir a 14,1 metros por segundo, ahora va a 14,8, va más rápido, va más rápido que al bajar la manguera, va más rápido, va más rápido, y aquí la presión está por debajo de la atmósfera, fíjense qué curioso, ¿vale? Y sabe, si ustedes alguna vez van a comprar vino, un señor de aquí, que te hace vino y te lo vende, y lo tiene en un garrafón, miren que les compra, pues coge una pequeña manguerita, ya miraremos cómo hace este problema, se lo lleva a la boca, succiona un poco para que salga, coloca el vino, y siempre tiene la botella para rellenar el vino de la garrafa por debajo, por debajo del garrafón, por aquí lo ven, y si está muy ahí prisa, pues lo que hace es que se agacha más, y sale más rápido el vino, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo este problema, ¿vale? Aquí lo hemos calculado todo ese efecto, ¿vale? Pues nada, el repaso energético es el mismo, bueno, el mismo, no es igual. Aquí estaba a una atmósfera de presión, perdió 10 metros de alto, y ganó 2 atmósferas, lo mismo, no cambió el tema anterior. Pero ahora, al salir, en vez de ir a 14,1, fue a 14,8, entonces, al ganar más energía cinética, todavía perdió más presión que antes, deprevió 1,1 atmósfera, de 2 atmósferas, llegó hasta 0,9. Luego, como aquí no pudo cambiar la velocidad, y tenía que ir a 14,8, todo el rato por la manguera, al perder un metro de alto, lo que hizo fue que ganó 0,1 de presión, porque perdió altura, transformó la altura en presión. Ven que siempre es presión, energía cinética, energía potencia, y se va cambiando de un lado a otro la energía, ¿vale? Entonces ganó energía cinética, y por eso sale más rápido, pero a costa de que aquí, está a menos presión de alguna energía, es como eso, que está a menos presión de la atmósfera, ¿y qué pasa si yo le hago un agujerito aquí? Si le hace un agujerito, entra al aire, no sale el líquido, ¿vale? Porque está a menos presión que la atmósfera, ¿vale? Bueno.